Bueno, este, ayer en un comentario fijado puse que querían ver el día de hoy el roster completo o pelazo online y pues la mayoría de gente pidió el roster completo, entonces pues ahorita se los voy a mostrar y nada más para decirles, aquí arriba en la tarjeta les dejo el modo carrera que lo estoy subiendo completo y la verdad es que se está poniendo bueno ahí con altibajos y todo, pero las pelazas están cuanto menos interesantes Ah, también no olviden seguirme en TikTok y pues no olviden suscribirse para ver más contenido de UFC 4 Vamos a empezar por las arenas que hay disponibles, está el UFC Apex, también podemos pelear, es como el recinto donde peleamos en el estacionamiento cuando empezamos el modo carrera o también podemos pelear en la UEFA que es la liga, la liga ficticia, está la O2 Arena, United Center, esa chingadera que ni me voy a dignar a pronunciarla esta también, Center Bell, la Scotiabank que está en Toronto, muy bonita, muy bonita por cierto el Mison Square Garden, el Toyota Center, Prudential Center, Honda Center, el típico y clásico MG en gran, T-Mobile, las Backyard Fights y el Kumite ok, y vamos a ver ahora sí el roster, ok, vamos a empezar por los pesos pesados tendremos primero a Andrea Arlovsky, ya ni está en el ranking, seguimos con Curtis Blades su puesto en el ranking es el número 3, este güey lleva una buena racha desde que le abrió la frente a Oberyn de un codazo bien recuerdo, no lo sigo mucho pero sí sé que ha ganado últimamente bueno pues Mark Coleman es una leyenda, ya está retirada y por lo tanto no está en el ranking sigue Daniel Cormier que es el rankeado número 1, o sea el campeón es Miosic, después sigue él y se estará enfrentando creo que este fin de semana contra él Junior Dos Santos que también va a estar peleando este fin de semana si no me equivoco contra Rosenstreich su puesto en el ranking es el número 5 Todd Duffy, no pues él no tiene ningún puesto en el ranking, seguimos Anthony Johnson ya se retiró también, este está en pesos pesados pero que yo recuerdo él competía en semicompleto y se retiró después de perder contra Daniel Cormier seguimos con Walt Harris, la historia de él es muy triste últimamente por lo de su hija y eso que pues estuvo trágico ¿no? hubo ahí unos problemillas en su vida personal pero independientemente de eso su puesto en el ranking es el número 11 Tyson Fury estará disponible más al rato ya que sale el juego para los que reservaron igual comentenme si les gustaría que trajera una pelea de Fury contra Joshua ok, seguimos Ilir Latifi, también que yo recuerdo él más bien compite en semicompletos no sé por qué está en pesado pero en ranking de pesados no está Latifi Derrick Lewis, Derrick Lewis si no me equivoco este fin de semana pasado noqueó a O'Lenning y va en una buena racha de knockouts, de hecho hace un día creo vi que es el peleador de peso pesado con más knockouts en la historia o algo así y se puesta en el ranking es el número 4 seguimos con Minotaurio Nogueira, peleó hace como dos semanas contra Shogun Rua si no me equivoco no sé si sería él o sería su hermano es que es Rogerio Nogueira y creo que es Rodrigo Nogueira o algo así pero bueno uno de los hermanos Nogueira fue el que peleó y creo que ya se retiró seguimos con Francis Ungano, su puesto en el ranking es el número 2 de ahí le sigue Steve Mjocic que es el campeón actual y se enfrentará a Daniel Cormier como ya dije este fin de semana Alexei O'Lenning es el que perdió hace una semana contra Derrick Lewis por knockout aunque llevaba una racha de sometimientos buena él pero pues le tocó perder sigue a Lister Oberyn, entre derrotas y victorias ahí anda y su puesto en el ranking es el número 7 ah se me había olvidado decirles el puesto de O'Lenning en el ranking es el número 10 continuamos con Ben Rothwell, su puesto en el ranking no está, aún no está en el ranking pues no hay mucho que decir de él, seguimos con Kimbo Slice, descanse en paz, ya falleció tampoco estuvo en el ranking, si no me equivoco una vez compitió en el UFC en el The Ultimate Fighter y creo que después estuvo en Bellator o algo así su carrera en MMA no fue de las mejores pero pues historia para contar de peleas en las calles Dan Severn, seguimos con Rosenstreet que se estaría enfrentando a Junior Dos Santos si no me equivoco este fin de semana pues iba en una racha bastante buena de victorias hasta que Ungano pues lo detuvo ¿no? Stefan Stroup, ah que pendejo se me pasó a decir, el puesto en el ranking de Rosenstreet es el número 6 Stefan Stroup no está en el ranking, pues que les puedo decir, es tan alto que ni alcanza a salir completo en la pantalla vean ahí se le mocha la chompa pero no hay más que decir de él, no sé mucho su historia Taitu Ibaza, la última vez que peleó creo que perdió contra Junior Dos Santos, no sé si ha vuelto a pelear no lo sigo mucho, es un buen striker a lo que he visto pero poco sé de él Caín Velázquez pues su última pelea fue contra Ungano y tuvo ahí unos pedos con la rodilla creo que se le luxó un rollo así y pues ya está retirado, es una leyenda y fue de los primeros peleadores mexico-americanos o mexicanos pues en estar en el UFC y no está rankeado Seguimos, Dana White pues es el presidente ¿no? y pues sí, ahí le tienen que lamber las bolas así que pues lo meten en el roster Fabricio Verdun viene de ganarle a Alexander Gustafsson hace un par de semanas su puesto en el ranking es el número 13 Seguimos con Alexander Volkov y aquí terminamos con los pesos pesados, ahora vamos a pasarnos a semi-pesado Empezamos con Sam Alvain Corey Anderson fue el que aplacó a Johnny Walker Johnny Walker iba pues de subida y llegó Corey Anderson y le puso una placada y se ubica en el puesto número ¿qué pedo? Corey Anderson aún no salen en el ranking Víctor Belfort retirado se chocheaba un chingo pero pues ya está retirado, nada que decir y no se encuentra en el ranking Misha Sirkunov de ahí seguimos con Jared Kanonier seguimos Jan Blakovich la última pelea que vi de él fue contra Jackere Sousa si no me equivoco ganó sigue Daniel Cormier, ya hablamos de él Rashad Evans, un peleador también ya viejo no sé si sigue compitiendo pero pues en el ranking no aparece Forrest Griffin, Rampage Jackson, Dan Henderson últimamente nada más ha competido en los Submission Underground si no me equivoco él ha competido en Grappling y ya no lo he visto en MMA creo que ya está retirado también pero pues su característico volado es lo que lo distinguía Alexander Gustafson, seguimos con Anthony Johnson ya hablamos de él, retirado Jon Jones pues es el actual campeón de los Puegos Semipesados seguimos con Nikita Krylov Liotto Machida, Liotto Machida creo que ya está retirado o si no me equivoco está peleando también en Bellator junto con su hermano algo así Chuck Liddell bueno es una leyenda que fue como el Conor McGregor por ahí del 2009, 2010 era pues la imagen principal del UFC, retirado también y Lyrla Tiffy yo no sé qué pedo con este güey está en pesado, está en semi pesado pero en ningún ranking está entonces vamos a pasar con el que sigue Managua aquí está Minotauro Nogueira que le digo es uno de los gemelos él fue el que peleó contra Shogun Rua lo distingo por el tatuaje y tampoco se encuentra en el ranking de ahí sigue Volkan Ozdemir su puesto en el ranking es el número 7 Luke Rockhold lo único que sé de él es que pues entrena en el gimnasio de RBCA que por cierto qué perro está está todo blanco y muy bonito Dominic Reyes con su puesto número 1 en el ranking sigue Tito Ortiz curioso de Tito Ortiz una vez dijo que antes de pelear él se ponía muy muy nervioso que hasta lloraba o algo así vomitaba antes de cada pelea bueno pues cada peleador se presenta a los nervios de distinta forma Tito Ortiz ya está retirado y pues es toda una leyenda Shogun Rua viene de pelear contra el que ya les dije uno de los gemelos Nogueira y su posición en el ranking es el número 14 también ya es un peleador muy viejo sigue Ovin Sanprux Ohan Saki Wanderlei Silva pues también toda una leyenda Anderson Silva tampoco se encuentra en el ranking todos ya sabemos quién es Tiago Santos su posición en el ranking actualmente está ubicado en el número 2 Anthony Smith un retador más de John Jones que también perdió de ahí sigue Jacare Sousa pues un máster del Jiu Jitsu Glover Teixeira es un peleador ya grande y su posición en el ranking se ubica en el número 4 seguimos Chris Whiteman tampoco tiene su posición en el ranking definida Johnny Walker Johnny Walker pues iba en ascenso ganaba peleas consecutivas y todo muy espectacular hasta que Corey Anderson lo paró aunque él sí está en el ranking y su posición es la número 11 Jan Vilante pues un peleador no sé si sea muy destacado yo no lo he escuchado mucho seguimos con los pesos medios ok pues empezamos con el campeón Israel Adesanya Sam Malvely ya habíamos hablado de él igual de Víctor Belfort Derek Bronson que viene de ganarle a Edmund Shabassian y Tom Breeze la verdad no he escuchado nada de él seguimos con Michael Bisping si no me equivoco está retirado y Dan Henderson le rompió la mandíbula como en 22 partes mi abuelo Bruce Buffer pues qué les puedo decir está mamadísimo Jared Cannonier aquí está en el ranking en la posición número 3 Paulo Costa pues este güey está mamadísimo qué puedo decir de él incluso en el juego no está tan mamado como es en la vida real pero lo que escuché es que se va a enfrentar contra Adesanya cuando no sé pero hay rumores y yo creo que sí es lo que va a pasar Royce Gracie pues uno de los Gracie una leyenda del Jiu Jitsu Kelvin Gastelum que por cierto él Jack Hermanson le hizo un si no me equivoco un heel hook hace como dos semanas y pues perdió Kelvin Gastelum es Méxicoamericano y su posición en el ranking es la número 8 Nick Díaz lleva rato sin pelear pues es uno de los hermanos Díaz marihuanazo de ley seguimos Uriah Hall Uriah Hall le he escuchado que ha hecho dos o tres cosillas aquí interesantes Dan Henderson retirado ya hablamos de él Jack Hermanson Jack Hermanson este pues como les dije le hizo un heel hook a Kelvin Gastelum por lo tanto pues ganó y su posición en el ranking es la número 4 Lioto Machida Robbie Lowler ya lleva rato sin pelear la única la última pelea que recuerdo haber visto de él fue contra Ben Askren en la cual perdió si no me equivoco recuerdo que estaba ganando le estaba metiendo una putiza a Askren pero pues por cuestiones de grappling recuerdo que ganó Askren si no me equivoco Kri ni voy a decir su nombre Jotko Damian Maia pues un padrote también del Jiu Jitsu seguimos Luke Rojo Joel Romero Joel Romero iba a pelear contra Brian Hall pero pues se lesionó algo así seguimos con Anderson Silva Edmund Shabassian no sabía que estaba creo que lo acaban de meter en la actualización yo no recuerdo haberlo visto pero pues es una estrella en ascenso igual acaba de perder contra Derek Bronson pero pues igual el vato va para arriba no creo que esto lo limite mucho Thiago Santos leyenda Wanderly Silva Anthony Smith Chael Sonnen pelea en Bellator actualmente este pues ya una leyenda Brad Tavares George Sapier pues toda una leyenda nada que decir de él todo ya sabemos la pistola que es Jacaré Sousa ya habíamos hablado anteriormente de él Derrentil Derrentil pues está en ascenso unas ganadas unas perdidas pero en mi opinión es un buen peleador de origen inglés si no me equivoco está en el puesto número 6 seguimos con Whiteman también ya habíamos hablado de él Dana White y Robert Whittaker este tuvo ahí algunos problemas si no me equivoco en el hígado o en el riñón no estoy seguro pero algo fuerte salud este últimamente pues que les puedo decir está bien eh Cleo si no me equivoco hace unas semanas no recuerdo contra quién pero está rankeada en el número 1 Ahmedov este pues viene de perder contra Chris Whiteman hace una semana Ben Askren ay Ben Askren que podemos decir de Ben Askren venía de One Championship lo cambiaron por Demetrius Johnson hicieron ahí un cambio al H Demetrius para One y One nos dio a Ben Askren y pues vean su carilla todo todos sabemos que sucedió aquí Tom Brady ya hablamos de él Donald Cerrone este con esta con esta actualización antes de empezar a grabar este había una actualización y agregó como ya vi pues el cabello y la barba Donald Cerrone que ya luce como debe de ser de ahí sigue Gilbert Bones que es el próximo retador contra Kamaru Usman que es el actual campeón este Gilbert Bones pues es un jiu-jitsu excelente a mí me mama no sé por qué dice boxeo que es su disciplina según yo es un total grappler fue hasta campeón de la IBJJF no G si no me equivoco pero pues no peleó porque dio positivo al virus ese que no va a mencionar pero ya sabemos cuál es y es el próximo retador al título Matt Brown no está en el ranking pero pues todos sabemos que durmió a Diego Sánchez de un codazo brutal bien animal bien pasa de verga pero pues bueno sigue Michael Chizia creo que es de origen italiano si no me equivoco de ahí le sigue Carlos Condit igual igual que Chizia la única pelea que recuerdo haber visto fue pues contra el que ya les mencioné que no sé si ganó o perdió pero recuerdo que fue un sometimiento no sé si estoy seguro Colby Covington pues un peleador que en mi opinión se me hace como la caca de perico ni huel ni gire sigue Rafael Dos Anjos la última pelea que recuerdo haber visto de él fue contra el Cucuy de hecho fue aquí en México sigue Nick Díaz ya habíamos hablado de él Nate Díaz su última pelea fue por el título de BMF contra Jorge Masvidal en la cual perdió y pues una leyenda ¿no? un grappler buenísimo y así como también un striker muy muy bueno Leon Edwards peleó hace una semana o dos semanas no sé contra quién pero pues por ahí lo escuché Paul Felder ahora sí ya luce como realmente luce en la vida real le agregaron ya Lavaro y el cabello es distinto el Cucuy pues ya sabemos este se dice y se dice que va a pelear contra Khabib no más no se hace también un grappler nato y buenísimo con sus golpes Royce Gracie ya hablamos sobre él igual sobre Kelvin Gastelum Mickey Gall pues fue el primer güey contra el que peleó 100 Punk si no me equivoco Johnny Hendricks Matt Brown retirado también una leyenda Alan Jovan Kevin Lee Kevin Lee pues mandó a dormir de un patadón en el hocico y el ESP Neil Magny Damian Maya continuamos con Jorge Masvidal todos sabemos quién es Jorge Masvidal Tim Mintz Conor McGregor Jake Matthews Jansi Medeiros lo mismo Gunnar Nelson Alex Oliveira que sigue pelón y ahorita ya tiene pelo en los Welter tampoco se encuentra en el ranking Mike Perry el que le desmadraron la nariz de un chingadaso ya no usa ese peinado y en el ranking de Welter tampoco se encuentra eh 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 les mentí Anthony Pettis está en el número 15 de los Welter perdón 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 DJ Penn una leyenda creo que ya está retirado ese short eh que piratón se ve es de RBCA y pues yo creo que por no pagar licencia se ve así de ojete Santiago Poncinibio WWE Diego Sánchez eh Stephen Thompson Eric Silva de origen brasileño no sé mucho sobre él de Rentil ya hablamos sobre él en la número 6 pero en pesos medios Camaro Guzman pues es el actual campeón con estilo de lucha bastante bueno algo parecido a Khabib ya saben pegados a la jaula eh pegados siempre aferrados a las piernas y ese tipo no de ondas eh James Vick no muy destacable y no sé qué decir de él Tyron Woodley pues el que era es el actual ex campeón eh en lo personal su estilo de pelea se me hace algo aburrido viene de perder contra Gilbert Burns en pesos ligeros Eddie Álvarez Edson Barbosa que tiene un uno de los knockouts más impresionantes de la historia del UFC Gilbert Burns en peso ligero no está rankeado y ya hablamos sobre él Enel Dariush Cowboy Cerrone continuemos Marte Casey eh se veía que su estilo era muy pues todo un show muy espectacular Nate Diaz Rafael Dos Anjos Frankie Edgar pues le puso un estatequito a Jair Rodriguez Jair Riven Asensi pues él fue quien lo detuvo eh creo que va a pelear o no y si peleó últimamente Tony Ferguson Paul Felder ya hablamos sobre él también posición en el ranking número 7 eh Josh Emmett poco sé sobre él he visto dos que tres peleas contra eh Jeremy Stephens continuamos con eh Justin Gagey que es el próximo rival de Khabib Bobby Green creo que ganó su última pelea no sé muy bien contra quién no estoy seguro pero la ganó Leigh Guida pues también un peleador ya muy viejo Daniel Hooker seguimos con Max Holloway eh Alexander Hernández eh pues va empezando eh peleó con el Cowboy Cerrone peleó y perdió seguimos con Ayala Quinta Michael Johnson Rustam Kavilov no sé mucho sobre este peleador Kevin Lee su posición en el ranking en la número 10 como les dije aplacó allí les pidió un patadón en el hocico y pues es bueno es bueno eh Joe Lawson se aventaba unas guerras hace tiempo ya tiene rato en el UFC bastante bueno seguimos con Nick Lenz no lo ubico la verdad y tampoco se encuentra en el ranking Jorge Masvidal no hay que mencionar nada de él todos ya sabemos quién es Jake Matthews Jim Miller Jansen Medeiro ya hablamos sobre él Conor McGregor igual se encuentra en el ranking número 4 de los pesos ligeros seguimos con Renato Molcano un brasileño pues con un jiu-jitsu bueno no sé mucho sobre él y no está en el ranking Khabib el actual campeón pues con una lucha otro pedo otro pedo pues qué les puedo decir Alex Oliveira Anthony Petis también ya hablamos sobre él no se encuentra en un peso ligero rankeado BJP en retirado Charles Oliveira está en ascenso se encuentra en la posición número 6 y pues con un jiu-jitsu y unos sometimientos muy muy cabrones pues esperemos verlo retando por el título o algo así Dustin Poirier muy buen striker Diego Sánchez ya hablé de él Leonardo Santos nomás es que lo sigo en el Instagram Alexander Volkanovski pues este es campeón de peso pluma qué verga hace aquí yo no sé James Vick ya hablé sobre él Jeremy Stephens tiene una barbilla bastante buena siempre da un espectáculo seguimos peso pluma José Aldo pues un peleador ya viejo ya grande Allen no lo ubico Americani por cierto Arnold Allen se encuentra en el número 10 en el número 10 del ranking Rafael Asunzao fue el que si no me equivoco noqueó este Cody Garbrandt hace unas semanas Edson Barbosa Vectic seguimos con Frankie Edgar su posición en el ranking es la número 8 Dohyu Choi Alex Cáceres la última pelea de él que vi fue contra el Pantera El Kings pues este güey está medio loco siempre le meten unas putizas y así pero aguanta un chingo ya hablamos de él su posición en el ranking es la número 7 Uriah Faber creo que es del team Alpha Male Daniel Hooker Max Holloway se encuentra en la posición número 1 Clay Guida ya hablamos sobre él un peleador muy viejo Michael Johnson tenemos a Chan Sung Hung Ricardo Lamas que lo único que recuerdo de él es cuando se aventó un tironón durante 10 segundos hacía chingadaso limpio con Max Holloway Conor McGregor no está en el ranking de los plumas alguna vez fue campeón y creo que es la categoría donde inició Zabit Magomed Charipov Charles Oliveira Renato Moicano Brian Ortega pues es un grappler muy muy perro Jair Rodríguez pues que les puedo decir unas patadas muy cabronas yo siento que el mejor mexicano que hay en MMA Charles Rosa creo que perdió su última pelea Diego Sánchez otra vez el campeón Volkanovski la verdad no sé mucho de él no lo sigo demasiado pero pues por algo debe ser el campeón no es bueno seguimos con Cobb Swanson por último creo que ganó su última pelea no estoy muy seguro seguimos Yuri Alcantara Peso Gallo Sealdo ya hablamos de él por aquí tenemos a Tomás Almeida Ray Borg alguna vez se enfrentó con Demetri Johnson por el título seguimos con Renan Varao Rafael Asunzawa Henry Cejudo pues era el campeón renunció a ambos títulos no sé qué pedo con él qué le sucede no lo entiendo fue campeón olímpico tiene una medalla de oro y pues tampoco está en el ranking no entiendo yo nada con este güey Dominic Cruz posición del ranking número 11 seguimos con TJ Dillashow ok Team Melio tenía ya rato sin pelear y últimamente está de vuelta Cody Garbrandt pues ya le agregaron su barbilla el corte de pelo ya es distinto seguimos con Uriah Faber John Lineker Marlon Moraes bastante bueno Sugar Sean que está a punto de enfrentarse a Chito Vera pues está impresionante este güey no sé si en algún punto alguien le vaya a poner un stack de quieto yo creo que si ese alguien lo hace sería Chito Vera pues está muy muy cabrón este güey está joven creo que tiene 20 años salió del Contender Series su posición en el ranking es la número 14 y es muy bueno en mi opinión Corey Sandagen posición en el ranking número 4 Frankie Sainz no está en el ranking tampoco seguimos Jimmy Rivera posición del ranking número 7 peleó hace unos días Luis Smolka al Jamein Sterling su posición en el ranking es la número 2 seguimos Eddie Wineland viene de perder contra Sean O'Malley pues le metieron ahí un recto bien cabrón cayó tieso que les puedo decir el campeón Peter Jan si es que así se pronuncia no he visto muchas peleas de él no le sigo mucho la pista pero pues por algo es el campeón no debe ser una pistola Song Yadong posición en el ranking número 13 peso mosca vamos a meterle turbo a esto peso mosca Joseph Benavides viene de perder creo que contra Figueiredo el actual campeón o Figueiredo como se pronuncie seguimos Ray Borg ya hablé sobre él a la posición de Joseph Benavides en el ranking pues es la número 1 TJ Dillashow ya hablé sobre él también quién sabe por qué no está en el ranking John Dodson posición del ranking número 12 muy bueno Tim Elliot posición del ranking número 11 ya hablé sobre él Demetrio Johnson pues se fue a One Championship hace streams de videojuegos continuamos Josier Formiga posición del ranking número 6 el campeón Davidson Figueiredo Brandon Moreno pues es un mexicano que también está ahí echándole ganas altibajos y todo entra en el entra en gym en Tijuana es bueno y pues la posición del ranking es la número 2 Alexander Pantoja Luis Smolka también fue rival de Brandon Moreno en algún momento para que no quede todavía más largo el video nada más voy a decir su posición en el ranking Beth Correa no está rankeada aún Chris Iborg se fue a Bellator Alexis Davis tampoco se encuentra rankeada Jessica Ai tampoco se encuentra rankeada Ashley Evans Smith de igual manera no está en el ranking Jermaine Derrandami primer lugar en el ranking Holly Holm segundo lugar en el ranking Aspen Ladd tercer lugar en el ranking Sarah McMahon ya es vieja y no se ah sí sí perdón en el número 9 del ranking Raquel Pennington número 5 del ranking Amanda Núñez pues la de actual campeona todo ya sabemos es una pistola Lauren Morphy no se encuentra en el ranking Juliana Peña número 4 del ranking Marion Renau número 10 del ranking Ronda Rose retirada Ketlen Vieira número 7 Miesha Tate retirada Valentina Shavchenko no compite en esta división seguimos Peso Mosca de las Mujeres Joan Calderwood rankeada número 5 Cintia Calvillo rankeada número 2 Kokagain o como se pronuncie rankeada número 1 próxima retadora Jessica Ai número 5 Ashley Evans Smith no aparece en el ranking Alexis Davis número 11 en el ranking Alexa Grasso la mexicana pues de aquí de Guadalajara no pelea en esta división originalmente Lauren Morphy número 4 en el ranking Valentina Shavchenko la campeona y Paige Van Zandt que acaba de firmar con Barrel Nuckel pero por lo tanto pues no se encuentra en el ranking seguimos con la última división y ya para terminar Jessica Andrade número 2 del ranking John Calderwood ya la mencionamos Cynthia Calvillo por igual Claudia Gadella encuentra en el número 6 del ranking iba a pelear con Alexa Grasso pero pues Alexa tuvo problemas ahí con el peso Carla Esparza número 7 del ranking lleva racha de victorias Mackenzie Dern pues la mera pistola de Jiu Jitsu en mujeres que les puedo decir y por alguna razón no que desconozco no se encuentra en el ranking Alexa Grasso Félix Herring número 15 del ranking Angela Hill muy buena también número 13 Randa Marcos no está posicionada Carolina Kowalkovich no está posicionada Johanna Jedresic número 4 en el ranking Marina Moroz tampoco se encuentra posicionada Rosna Majunas número 4 del ranking pero de que de chingado estoy diciendo número 1 en el ranking Jessica Pene vaya pedido no tampoco está en el ranking Paige Van Zand ya hablamos sobre ella Tessia Torres se encuentra en el número 11 del ranking Tatiana Suárez número 3 Michelle Watterson número 8 y por último la campeona Sanguey Lee Wayly Sang que chingado estoy diciendo después le haya gustado el video me quedó un poco largo no creí que me fuera a quedar tan así a lo mejor me pasé de pendejo hablando tanto no olviden suscribirse darle like al video y comentar que les pareció y pues gracias